El investigador Jean-François Ponceau y además es profesor asociado del Centro de Estudios Monetarios de la Universidad de Borgoña. Su línea de investigación se basa fundamentalmente en la evolución del sistema monetario internacional y con especial atención en la cooperación monetaria regional. Bienvenido, profesor. Gracias. Es necesario conocer los antecedentes de la crisis de la eurozona. Se habla de muchas causas, se habla de la débil regulación del sistema financiero, del sobreendeudamiento de ciertos países de la zona, de la falta de una política fiscal común. ¿Cuál es su diagnóstico? Mi diagnóstico considera que se debe hacer la distinción entre los países de la Unión Europea y los países que son miembros de la zona euro. Y la crisis impacta más los países de la zona euro que los otros países. Por eso yo pienso que hay tres cosas de la crisis. La primera es la ausencia de coordinación muy seriosa entre los países miembros a propósito de las políticas fiscales, a propósito de las políticas laborales, pero también a propósito de las políticas comerciales. Hay en Europa una competencia entre los países que son en la misma Unión. La segunda causa es la arquitectura incoherente del euro. Tenemos una moneda común, pero esta moneda no es una moneda completa. Y la tercera causa es una posibilidad para los mercados financieros de especular contra los estados. Varios grupos políticos persiguen la idea de la eliminación del euro y de la Unión Europea, argumentando que los países retomarían la soberanía sobre su política económica. ¿Qué tan complejo puede resultar la desaparición física de la zona y el hecho de que los países vuelvan a su origen en términos políticos y económicos? Es el tema de la salida del euro. Actualmente tenemos este debate en Europa, pero es un debate tabú, es un debate apasionado. Se puede decir que hay dos opiniones muy contrastadas. La primera es la opinión de la derecha extrema, que considera que el euro y Europa son las causas de todas las dificultades en Europa. Pero hay otra opinión extremista, que considera que si se sale del euro, sería una catástrofe. Es una visión muy radical, es una caricatura. Yo pienso que no sería una catástrofe si Grecia, por ejemplo, abandona el euro. ¿Cómo ve usted? ¿Los europeos aún confían en el euro? ¿O más bien sienten escepticismo respecto de la moneda única? Depende de los países. Por ejemplo, en Alemania hay un consenso sobre el euro. El euro es una moneda que inspira confianza. Pero en otros países se puede ver posiciones más críticas sobre el euro. Por ejemplo, en Francia hay personas que consideran que el euro es una moneda para los mercados financieros, es una moneda para las empresas, pero no es una moneda para la gente, para la gente que tiene un trabajo con salarios muy bajos. Entonces, en ese sentido, profesor, ¿qué futuro le espera a la Unión Europea y al propio euro, tomando en cuenta, como usted lo había mencionado en otras ocasiones, que no ha traído convergencias para los países de la zona? La convergencia es el problema número uno actualmente en Europa. Si no tenemos más convergencia y más coordinación, hay solamente dos opciones posibles. La primera opción es de completar el euro con una unión política, con más federalismo, por ejemplo, un federalismo fiscal, pero es una opción que parece muy utópica, porque actualmente los países miembros, los gobiernos, no quieren transferir más soberanía a Europa. Y la otra opción es la salida del euro para los países que son los más frágiles. Usted justamente sugiere soluciones posibles para que la eurozona se recupere económicamente, entre ellas la construcción de esta política fiscal federal. Amplíenos un poquito más ese tema. Si tendríamos una política fiscal común en Europa, con la emisión de eurobonos, por ejemplo, podríamos conducir en primer lugar una política fiscal contracíclica para fortalecer los países durante la crisis. Si teníamos una política fiscal común, podríamos también conducir a políticas industriales para finanzar grandes proyectos europeos, por ejemplo, la transición energética, la construcción de líneas para los trenes. Pero por el momento no es posible. Hay ciertos analistas que dicen que la crisis está entrando en una siguiente fase y otros, en cambio, dicen que está por pasar esta crisis. ¿Cuál es la realidad? La realidad es una cuestión de interpretación. Y depende de las posiciones. Por ejemplo, la semana pasada, la Comisión Europea publicó datos, nuevos datos que muestran que hay más crecimiento, que muestran que hay menos desempleo. Es una evolución positiva. Pero no es la solución optimal, la solución final. Yo pienso, mi opinión es que ya estamos en la crisis en Europa, porque tenemos tasas de desempleo, tasas de paro muy altas. Por ejemplo, en Francia, la tasa de paro es más del 25% para los jóvenes. En España igual, ¿no es cierto? En España es peor, más del 60%. Las reflexiones y los análisis que se hacen en las universidades sobre el actual momento político y económico de la Eurozona, ¿de qué manera puede ser un aporte para los gobernantes, para los representantes políticos, para los mismos analistas, para la propia ciudadanía? Los trabajos académicos son muy importantes, especialmente en este periodo de crisis. Y, por ejemplo, ayer, en la conferencia de la Universidad de Jean Monnet, organizada con Michel Lévy, había un debate muy interesante entre panelistas a propósito de la crisis en Europa. Un otro ejemplo, la próxima semana voy a organizar en Grenoble, en mi universidad, un taller con investigadores que vienen de 25 países sobre este tema. Vivimos un periodo con trabajos muy intensivos y es una buena época para nosotros, investigadores. ¿Toda esta información es bien recibida por parte de los gobernantes? Depende de los países. Por ejemplo, en Francia, las investigaciones, los trabajos académicos, no tenemos mucho impacto sobre la política de François Hollande, lamentablemente. Pero en otros países hay una influencia más fuerte de los economistas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Japón, otros países. Profesor, una última cosa. ¿Cómo mira usted el hecho de que en los actuales momentos se está llevando a cabo una negociación comercial, un acuerdo de asociación entre Ecuador y la Unión Europea? Tomando en cuenta que la Unión Europea o la zona euro está justamente en una crisis, ¿cuál es su punto de vista respecto a que se esté llevando a cabo esta negociación? Mi opinión es que los intercambios son necesarios para desarrollar los países, para ingresar el crecimiento. Pero el problema con la crisis en Europa es que tenemos menos salarios. El crecimiento en Europa no es suficiente para comprar más productos que vienen de otras áreas, como por ejemplo América Latina o el Ecuador. Agradecemos la participación del profesor Ponsó, sobre todo por compartirnos estas reflexiones acerca de este tema de actualidad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias.